Música 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 Hoy nos reunimos acá con la Secretaría de Gobierno para hacer la limpieza, supuestamente con servigenerales. Vino ya, ya recogieron una volqueta, pero como esto lleva por ahí unos 15 a 20 viajes, ¿cuánto se va a demorar para recoger toda esta basura? ¿Siguen tirando la basura? Ya nos botan por encima, vienen los zorreros y entre dos botan las lonas. Y aparte de esto, estamos hablando que hace dos meses y medio hablamos sobre la avenida 13, que lo primero que la polisombra la colocaron y yo hice un informe, la presenté a planeación de esta carrera 13 y tomamos, si usted recuerda, señor Ávila, que están botando todos los escombros ahora, acá. La quieren cerrar y cuando ya tengamos unas 40 toneladas de residuos queda totalmente cerrada, porque ni la administración ni ninguno le va a poner atención. ¿Cuál es el llamado que hace hoy? Hoy el llamado que hago es a la comunidad de, por Dios, que no nos boten más basura de esto, que no nos cojan de esto porque ya lo tiraron de, lo que lo dejaron, le pusieron el nombre de Botadero Doña Juana. Por favor, no más. Yo llevo tres años luchando para limpiar este lote. Ya pues queremos que limpien este lote, que es tanto el municipio como es de la Junta de Acción, entonces necesitamos para hacer unas canchas de fútbol acá. A ver, en este lote que colinda con el barrio Zambrano, primero que todo hay que aclarar que este lote es un predio de uso público. Si bien es cierto, durante varios años hemos limpiado este lote de la administración municipal en un trabajo mancomunado con la Secretaría de Obras Públicas y con la empresa de Servigenerales y la Secretaría de Gobierno. Cabe resaltar que la comunidad suele hacer arreglos locativos en sus viviendas y no se tiene la cultura de llamar a la empresa de Servigenerales que presta este servicio para recoger escombros, sino llaman eso al señor Sorrero para que le recoja el escombro y como ellos no tienen como la empresa un sitio adecuado para enviar, botar los escombros para depositarlos, entonces los Sorreros vienen y los depositan acá. Esto hace que se convierta en una contaminación ambiental. Es por esto que la comunidad del barrio Zambrano ha instaurado quejas tanto en la Inspección Segunda de Policía, tanto en la Secretaría de Gobierno y a nuestro señor alcalde. Se optó por hacer un encerramiento debido a toda esta situación, se hizo el encerramiento, sin embargo vemos que no sirvió de nada porque no se pudo culturizar a la gente de que esto era un predio privado y continuaron botando basura por encima del encerramiento o si no, dejando la basura en las calles, como se pueden observar en las imágenes que les mostramos, ¿no? Sí, como se puede evidenciar en este momento, hace aproximadamente cuatro meses, a inicio de este año, en una reunión que tuvimos de conformidad a las quejas de la comunidad del Zambrano, en una reunión que tuvimos en este mismo lugar, junto con la empresa de acueducto, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Gobierno, en la cual yo estuve, por solicitud de la comunidad, solicitando que les solucionáramos este problema y igualmente esto es un desgaste porque lo hemos limpiado en muchas oportunidades durante varios años, en la administración anterior y en esta administración, se ha hecho el trabajo muy acuiciosamente, pero pues falta de escultura, entonces ese día se determinó que se procedería a conseguir los recursos para hacer el cerramiento. Nuestro señor alcalde, el doctor Orlando Vitrago, nos pusimos en la tarea, se consiguieron los recursos y la Secretaría de Obras Públicas procedió a cerrar el lote. ¿Por qué? Porque como no estaba encerrado, entonces el ciudadano y el común cree que esto no es de nadie, entonces al creer que esto no es de nadie, entonces todo el mundo viene y bota los escombros y la basura, entonces como ya está cerrado, la idea es que la gente entienda, el ciudadano en general entienda, que este predio es propiedad, es de uso público. Una parte, si bien es cierto, una parte de este predio es de la Junta de Acción Comunal y la otra parte es del municipio, que obviamente a futuro la idea es que se haga un buen proyecto en este sitio. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la comunidad y se están aplicando los comparendos ambientales? A ver, nuestro municipio, de conformidad al acuerdo 004, se reglamentó nuestro comparendo ambiental para tratar de mitigar esto, este problema que nosotros tenemos, le hemos hecho mantenimiento a la cámara que tenemos en este sector y vamos a empezar a implementar el comparendo ambiental para aquellas personas que nos vengan a depositar escombros acá. Esto es un trabajo titánico, hay que entender que esto no es un trabajo de erradicar esto de un solo día, esto hoy ya hemos logrado sacar unos viajes, las distancias hacen que no nos rinda, porque ustedes saben que estos escombros se llevan a un sitio fuera de la ciudad, pero vamos a continuar con la limpieza a fin de que logremos limpiar y dejar limpio este predio, pero sí para mí es muy importante invitar a la comunidad en general que cuando hagamos arreglos locativos en nuestras viviendas utilicemos los servicios de la empresa Servigenerales, toda vez que es ella la que tiene el manejo de este tipo de escombros y al mismo tiempo hacer que la comunidad en general no bote la basura, porque es que si podemos ver no es solamente escombros, hay también basura, entonces pues vamos a empezar a imponer el comparendo ambiental toda vez que tenemos las herramientas de conformidad a la ley 1259 y de conformidad a nuestro acuerdo 004. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!